Amigos Estilócratas, amigos del canal, ¿podrían ustedes ser capaces de definir exactamente qué es el grunge y qué es la moda grunge? ¿Conocen ustedes el grupo Nirvana? Desde luego. Bueno, primero les doy la bienvenida a este canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez, soy su amigo de siempre. Y sí nos gustaría platicar con ustedes acerca del grunge y cómo fue evolucionando y quiénes son los que lo impusieron y cómo y por qué lo impusieron. Y cómo es que ha trascendido a los años y años y vuelve otra vez y nunca desapareció del todo el grunge. Vamos a ver qué les parece y qué opinan ustedes acerca del grunge, a ver si estamos de acuerdo entre ustedes y nosotros. Hola Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video. El grunge es una de esas tendencias que experimenta resurgimientos frecuentes y cada vez que regresa nos gusta darle un nuevo giro para que sea fresco y emocionante. Sin embargo, los elementos centrales del grunge son y serán siempre los mismos. Lo que realmente nos seduce de esta moda es la actitud que demuestra. Por eso, hoy en Estilocracia, te contaremos un poco de la historia detrás de esta tendencia. Comienzos La moda grunge fue desarrollada por la generación X y es una reacción al exceso del auge económico de los años 80. El género se caracteriza por los sonidos de guitarras distorsionadas, confusión de sonidos punk y metal y letras llenas de angustia. Bandas como Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains fueron algunas de las más exitosas del movimiento grunge. Aquellos que ejemplificaron el movimiento grunge compartieron un sentimiento general de desencanto con la sociedad. Kurt Cobain, uno de los primeros que te viene a la mente. Mezclilla, camisas de franela holgadas, estampados, colores mal combinados, suéteres viejos de gran tamaño, gorros y zapatos sucios. Sin embargo, funciona y es una afirmación de que algunas tendencias de moda surgen gracias a las circunstancias sociales. El grunge como tendencia cae y pasa de moda, pero como aspecto nunca se va. Kurt Cobain lo encarna de manera sencilla. Fue una de esas personas que, incluso cuando se veía mal, se veía bien. Lo que ha cambiado es quién los lleva puesto. Los raperos llevan la antorcha con Lil Yachty y Travis Scott gracias a los jeans negros y camisa de franela rasgadas. Por supuesto, los raperos no escatiman en dinero, lo que significa que las marcas de lujo han intervenido. Saint Laurent y otras marcas son un claro ejemplo. Afortunadamente, el grunge es también accesible, versátil, así que no te desanimes si es el estilo que usas habitualmente. ¿Cómo usar grunge? Si buscas jeans rotos, busca los colores adecuados, los tonos oscuros y lavados, como el negro o el azul índigo, funcionan muy bien. Agrega unas gafas de sol con una camisa de franela roja o negra. Esta tendencia también se caracteriza por llevar cosas que nadie más quiere, llevar la contraria. Así que la elección del calzado debe ser la que tú quieras, desde botas militares hasta tenis skate o con los colores llamativos y elementos propios de la marca. Tejidos de gran tamaño. No te olvides de una sudadera con capucha de tu color preferido. Un jersey holgado o un cardigan sobre una camiseta de tu banda o marca favorita no parece demasiado difícil. Una camisa de franela suave a cuadros en colores desteñidos es realmente fácil de poner en tu guardarropa. Agrega una buena chaqueta de mezclilla o un estilo militar, además de resistente, sus colores combinarán perfecto. Si prefieres algo más sencillo, agrega un suéter tipo Breton. Es como una idea de último momento, que resulta perfecta, porque en el mundo del grunge, las rayas son básicamente neutrales. La boda grunge es auténtica, variada y es apta para un público muy amplio. Así que no esperes más y decidete por esta tendencia. Estamos seguros que le vendrá bien a tu estilo. Hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.